Quiero agradecerle mucho a Hugo Tricoski, que tan gentilmente desde España va a dar esta disertación. Bienvenidos a todos, es la primera actividad que hace la Sociedad de Arquitectos Intercontinental, en el siglo Europa y Argentina. Bueno, no quiero extenderme, gracias a todos a los que están interesados en esta actividad, en esta discusión. Y bueno, Matías, ¿quiere decir alguna introducción? Y después vamos para Hugo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, la verdad es que desde el año pasado, y un poquito antes también, yo diría que desde el incendio del Palacio, hace ya tres años más o menos, un año antes que se incendiara la Catedral de Notre Dame, se incendió el Palacio Belgrano, acá en San Fernando, y la verdad es que pasó demasiado, demasiado inadvertido. fue un incendio bastante importante que destruyó el techo del Palacio, y salvo los vecinos que lo vimos y muchos lo filmaron, después pasó absolutamente inadvertido. Y tal es así que ni siquiera la municipalidad hizo ningún tipo de movimiento ni de intención de hacer nada. Pero, sin embargo, yo creo que ese fue el motor para que de a poquito la gente empezara a preocuparse por el Palacio que estaba abandonado desde hace como 30 años, o un poquito más. y entonces llegar a este punto, al día de las 10 días, que el AVE, que es el ente que administra los bienes del Estado, le diera en concesión a la Municipalidad de San Fernando el Palacio para que lo use, y también, en la medida de sus posibilidades, que lo repare. Para mi forma de ver esto es muy importante, porque el Palacio Belgrano, acá en San Fernando, es un ícono, directamente se podría decir que es un ícono de la ciudad, pero un ícono olvidado y negado. La torre del mirador que tiene, se la puede ver desde diferentes puntos del barrio, y realmente, y bueno, por supuesto que la torre no sufrió nada con el incendio. Por otro lado, urbanísticamente, no sé si ustedes conocen, pero hay un eje muy importante, más allá de la avenida Constitución, que es la calle Sarmiento, la calle Sarmiento que termina en el Club San Fernando, y que hace muchos años, yo vi fotos históricas, tenía un boulevard con árboles, tenía un pequeño boulevard angostito, a la altura de, digamos, de Libertador hacia la plaza, con árboles, y realmente era un eje muy importante que terminaba, o que pasaba por el Palacio Belgrano. Yo creo que ahora estamos viviendo un momento de una muy buena oportunidad, porque el Palacio viene teniendo una sucesión de desgracias, que ha sido, hace unos años fue asignado a la Universidad de Buenos Aires, y lo devolvió, la Universidad de Buenos Aires, había organizado un concurso para hacer un edificio muy, muy inapropiado para ese lugar, porque pensaban ponerle muchas aulas sobre la calle Belgrano. Después se salvó de una licitación que le iban a sacar todos sus terrenos en el gobierno anterior, y bueno, y parecería como que ahora, a pesar de lo destruido que está, por el incendio este, y por el vandalismo, parecería que podría tener algún viso de transformación, y de encaminarse a poder armar un proyecto cultural interesante en este edificio. Así que, cuando conocí, hace unos meses atrás, a Hugo con Victoria y Marcos, que por su lado están intentando armar, digamos, una asociación que de algún modo colabore en la restauración de este edificio, la verdad es que yo siempre estuve interesado, pero bueno, de alguna manera volví a ponerle un poco más de carga y de dedicación, y me parece que desde la Sociedad de Arquitectos de Zona Norte, que San Fernando es uno de nuestros municipios de acción, digamos, me da la impresión de que también deberíamos tenerlo presente como el tema, yo diría que es el tema patrimonial más importante de la Zona Norte en este momento. Entonces, realmente me parecía que tener esta charla y ver entre todos de qué manera se puede colaborar, porque digamos que San Fernando es un municipio que no es un municipio pobre, pero tiene muchos problemas, digamos, previos a esto. Entonces, le va a costar un montón poder encarar este tema con el presupuesto que realmente lo merece. Entonces, me da la impresión de que si uno pudiera apuntalar y de alguna manera entre todos poder participar en esta restauración y no dejarlo solo al municipio en esto, me parece que va a tener un resultado mucho más positivo y culturalmente más rico. Hay que pensar que San Fernando estamos a 45 minutos del centro de la capital federal, pero sin embargo no deja de ser un municipio de la provincia de Buenos Aires con todos los problemas que tienen estos municipios y más los del Gran Buenos Aires. Así que bueno, con estas palabras le dejo a Hugo Klikowski, que preparó un PowerPoint para hoy y con sus experiencias de restauración y puesta en valor de edificios patrimoniales. Adelante, Hugo. Gracias, Matías. Bueno, te agradezco a vos, a Susana Rolski, al presidente de la ciudad de Arquitectos Zona Norte, a Carlos Gentina, a Daniel Rosenberg, por la amabilidad en invitarnos a participar de este encuentro y a todos los que están escuchando esta charla. Voy a hablar del Palacio Belgrano y voy a tomar como referencia lo que hemos realizado con el Palador Aristón. No tanto por su importancia arquitectónica, sino justamente por lo contrario, por el desinterés, por la desidia y el abandono que sufren actualmente. En un intento que se establezca un debate permanente que evite la resignación. Estas fotografías que están viendo corresponden al estado original que tenía el Palacio y el Parador. El 22 de octubre del 2018, el escritor y arquitecto Gustavo Nielsen hacía una narración cronológica en su sección desde el balcón, citando a Ítalo Calvino, de su libro El camino de San Giovanni. Lo leo textualmente. Si entonces me hubieran preguntado qué forma tenía el mundo, hubiera dicho que era en pendiente, con desniveles irregulares, con entrantes y salientes, y por eso siempre me encuentro de alguna manera como en un balcón, asomado a una balustrada y veo disponerse a derecha e izquierda, a diferentes distancias, lo que el mundo contiene en otros balcones o palcos de teatro, arriba o abajo, de un teatro cuyo escenario se abre al vacío, sobre la alta franja del mar, contra el cielo atravesado por los vientos y las nubes. Nos dice Nielsen que el texto tiene el sino de la poesía. Lo traigo a colación porque es indispensable pensar estos temas separados del mundo real para aproximarnos al de las utopías, aquel que nos recuerda que nosotros estamos en un camino que, aún sin llegar al horizonte, da sentido a su intento. Estoy recordando lo que Eduardo Galeano mencionaba cuando comenta que el horizonte es ese anero de alcanzar lo inalcanzable, la utopía que cuenta en su libro Las palabras andantes. Cuando estaba en una mesa redonda, alguien del público preguntó ¿qué es la utopía? ¿para qué sirve? Y Galeano cuenta que el cineasta Fernando Birri, porque todos se lo atribuyen a Galeano y él permanentemente recordaba que era de Fernando Birri, contestó La utopía está en el horizonte. Yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca lo alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Entonces, ¿qué tienen en común el parador Aristón y el palacio Belgrano? Abote pronto su estado de ruina, la que evidencia cierta ruindad de las autoridades, de la sociedad, de todos y de cada uno de nosotros. Mientras escribía estas líneas para hablarlo con ustedes, pensaba el enorme esfuerzo que se hace por salvar en forma individual el patrimonio que está en peligro. Sería más lógico que hubiera leyes que protegeran el patrimonio común, que no premiaran los actos antisociales. Pienso en aquellos que piden que ocurra un incendio en un bosque no se permita construir por 60 años o por dos generaciones. Las acciones intencionadas o las desidias que dañan un bien de la comunidad, especialmente si está protegido, debería ser denunciado y castigado muy duramente. A la muerte prematura del arquitecto Joaquín Belgrano Villarino, con solo 46 años, su viuda Josefina Rawson vende el palacio a la familia de Rómulo Otamendi, quien a su vez, luego de la dolorosa muerte de su hija adolescente Estela Matilde, lo dona para que funcione como asilo. De aquella época vienen los nombres de Palacio Belgrano y Asilo Otamendi. Su viuda, la viuda del arquitecto Joaquín Belgrano, Josefina Rawson, era la hija de Guillermo Rawson, que impulsó la creación de la Cruz Roja Argentina junto a Toribio Ayer, en junio de 1880. El Palacio Belgrano es en sí mismo un mojón de la historia en la época que la Argentina se fue construyendo. Victoria Belgrano tiene a su alcance tres valiosísimos baúles, donde hay mucha documentación, dibujos, cuadernos, notas y objetos de Joaquín Belgrano y su hijo, el arquitecto, Mariano Rómulo Belgrano. Estos recortes provienen de una de sus búsquedas y vemos a Joaquín Belgrano Villarino junto a tres colegas. Una forma de ubicarnos en aquellos tiempos en que surgían cambios importantes como la creación de la Escuela de Arquitectura, la creación de la Sociedad de Arquitectos, los cambios en la formación y coalización de los arquitectos en la Argentina, es hablar de ese recorte que pone de una destacada generación de arquitectos. A su derecha está Pablo Jari. La pongo otra vez. Voy a hablar de cada uno de ellos. Formó el estudio Lanús Jari, que con planos del arquitecto francés René Sargent, que nunca visitó ni conoció Buenos Aires, realizaron la residencia San Suzy en Victoria, para Carlos de Alvear, el Palacio de Boya Alvear, que es la actual residencia del embajador de los Estados Unidos, y el Palacio de Rastos de Alvear, sede del Museo Nacional de Arte Decorativo. La aduana de Buenos Aires es la sede del Club del Progreso, en la calle Sarmiento. Le sigue Emilio Hugue, que realizó, entre otras obras, el Teatro San Martín, Antiguo Teatro Odión, el Hotel Savoy y el Casino en Tucumán, junto a Vicente Colmeña, el arquitecto Vicente Colmeña. La Casa Moussion, que era el Bazar Dos Mundos, la Casa Matriz, del Banco Francés de Río de la Plata, y varias sucursales. Quiero hacer un comentario sobre el arquitecto Vicente Colmeña, que fue socio, no solamente de Emilio Huguet, sino también de Robert Tifain, autor de la confitería El Águila. Como tenía su título de arquitecto, firmaba tanto por Ugué, como por Tifaine, que no tenían títulos homologados en el fin. El tercero es Paul Bell Chambers. Fue presidente de la Sociedad Central de Arquitectos en 1908, 1909 y 1913. Cuando regresó a Londres, la Sociedad Central de Arquitectos lo nombró corresponsal en la capital inglesa. Realizó obras como la Tienda Jarros, la Casa Central del Banco Boston, la ampliación de la Estación de Plaza Constitución, y obras civiles y estaciones vinculadas a los ferrocarriles ingleses. Cuando diseñábamos esta charla con la arquitecta Susana Rossi, acordamos que les contaría el proceso que seguimos con el parador Aristón para conseguir que fuera declarado Monumento Histórico Nacional y que explicara en qué estamos con el Palacio Belgrano Antiguo Asilo Otamendi. El 4 de marzo del 2017, hace ya tres años y medio, escribí en mi blog un extenso artículo donde daba todos los detalles y las circunstancias del parador. Tuvo más de 11.000 visitas. Fue muy útil porque sirvió como referencia para realizar todo tipo de gestiones para interesar a mucha gente. Entre otras cosas, sirvió de base a la propuesta que la senadora nacional, Marta Varela, elevara al Senado Nacional para conseguir la media sanción. Hicimos una página en Facebook explicando que deseábamos proteger de una demolición dado su estado ruinoso. Recibimos muchos comentarios. Alguien escribió en la página de Facebook que no era más lógico dar de comer a una criatura que recuperar una obra. Respondí que no podía estar más de acuerdo. No podía imaginarme destinar recursos del Estado en recuperar una obra abandonada a costa del hambre de un niño o de cualquier persona. Pero hice una salvedad. Que la ideología que deja abandonado un patrimonio es la misma ideología que despoja de sus derechos a los más débiles. Que había un hilo conductor entre ambos. Aquel que despoja de alimentos al que despoja de memoria a lo que es un bien histórico y patrimonial. En otra oportunidad me preguntaron qué ganaba con esta acción. Aquí lo tuve más fácil. Le dije que si cada uno ingiera algo que sirva para construir en lugar de destruir y eso lo hicieran millones de argentinos tendríamos seguramente otra argentina. Hace pocos días desde el gobierno municipal de San Fernando me preguntaron lo mismo referido al Palacio Belgrano. Me dijeron la verdad es que no entiendo qué tienen que ver ustedes con el Otamendi y para qué quieren hacer esto. La traducción sería ¿qué hace esa capibea? Esto desde el gobierno municipal de San Fernando. La idea de cuestionar miento de nosotros mismos que hace Italo Calvino la definición de utopía de Birri y esta charla tiene mucho en común. Comenzaré desde el principio. El edistón es un ícono fiel de la arquitectura moderna en la Argentina como la Casa del Puente de Amancio William la Casa del Doctor Curuchet del Doctor Curuchet y Amancio William o el edificio Terraza Palas de Antonio Bonet. En marzo del 2017 escribió un artículo Una ruina moderna y en él parafraseaba al historiador Peter Blake que en su libro The Master Building decía que la grandeza de una obra y de su arquitecto se resume en estas dos cuestiones ¿cuánto ha influido en sus contemporáneos? y ¿cuán visible es la huella que ha dejado en su tiempo? Hay obras que se transforman en íconos de la arquitectura ya que tienen per se la fuerza necesaria para incluir en el entorno físico y cultural sea cercano o lejano. De pronto hay lugares donde las personas y sus acciones los objetos que realizan y construyen transforman el lugar en un sitio especial en ese artículo agregaba así como las acciones inmateriales se recuperan con las historias que se cuentan y escuchamos cuando son edificios las historias se construyen de manera más compleja son historias que hemos creado entre todos y son los edificios los que nos dan las pistas de esas historias donde hemos vivido y compartido distintos momentos hay un edificio decía en este momento el parador Aristón del que podríamos estar orgullosos ya que es parte de nuestra historia de nuestra historia colectiva su huella es parte de nuestra identidad como un valor sustantivo que conforma el patrimonio cultural común por eso nos duele el estado de abandono al que está sometido al que lo hemos sometido debemos cuidarlo y evitar que desaparezca porque hay un riesgo cuando desaparecen las historias también desaparecen les cuento el camino que recorrimos desde marzo del 2017 hasta que fuera declarado Monumento Histórico Nacional el 20 de noviembre del 2019 fueron dos años y ocho meses el parador Aristón no solo es un recordatorio de lo que estuvo bien y lo que banalizamos de lo que pudo ser y no fue es lo que como país dejamos de ser recuerda muchas tareas inconclusas muchas acciones erradas equivocadas que condujeron a su abandono no solo es un edificio más que está en ruina nos recuerda las acciones que fueron comenzadas pero que luego fueron abandonadas como la ayuda al más débil tanto a personas a sus bienes en lo privado o en lo público son recuerdos que nos muestran en un espejo lo que dijimos que no queríamos ser pero que de alguna manera lo somos esto puede cambiar y cambiar para mejor las campañas que se hicieron en medios periodísticos nacionales y del exterior en redes sociales en charlas fue para concientizar sobre un hecho claro somos de alguna manera lo que hacemos y de la manera que lo hacemos hicimos una amplia campaña de difusión recordando quienes fueron sus autores Carlos Coire tenía 33 años cuando se hizo el parador entre 1958 y 1962 fue decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA y encargó el proyecto de ejecución de la ciudad universitaria vicedecano y profesor titular de la Universidad de Morón por su labor docente lo llamaban maestro de maestros trabajó con Antonio Bonet con Juan Curchan con Jorge Vivanco con Marcel Breuer Horacio Caminos entre otros arquitectos publicó el hombre y la obra dedicado a Eduardo Sacristo fue vicepresidente de la Sociedad Central de Arquitectos y dirigió su revista Eduardo Catalano tenía 45 años becado por la Universidad de Pensilvania y Harvard fue invitado por el decano fundador quien reunió un grupo muy especial que fueron pioneros en el campo de la arquitectura moderna como John Mimpey Philip Johnson Paul Rudolf y Eduardo Catalano él formó parte de ese grupo entre sus profesores figuraron Walter Gropius y Marcel Breuer dirigió la escuela de diseño de Raleigh en Carolina del Norte allí construyó la famosa casa Raleigh o Catalana House que fue elogiada por Wright que escribió es refrescante ver como la idea de refugio es tratada en esa casa de Eduardo Catalano sabemos que el amigo Frank no era muy afecto a prodigarse en elogios al trabajo de otros arquitectos aunque la casa fue demolida debido a un abandono que la transformó en una ruina en su homenaje la calle donde estaba la casa lleva su nombre se llama Catalano Drive escribe el arquitecto Eduardo Sacrist en su libro Usonia editado por la editorial CPS 67 así para Wright un edificio debe ser algo más que un local para meterse adentro la obra debe dar la sensación de cobijar a este respecto no deja de ser sintomático que Wright que fuera tan avaro y sarcástico con sus juicios haya elogiado la casa del arquitecto Catalano en Raleigh señalando su complacencia por alguien que al menos hubiera creado una nueva sensación espacial fue adjetivada como la casa de la década por último Marshall Breuer tenía la misma edad de Catalano 45 años aquí lo vemos sentado en su famosa silla Basili se formó en la Bauhaus con Gropius Paul Klee y Johannes Eaton fue su vice director durante 11 años trabajó con Pierre Charon solo como una pequeña referencia de todas sus obras quisiera mencionar su proyecto del nuevo edificio de la UNESCO de París junto a Pierre Nervi y a Cerfus el centro de investigación de IBM en Lagarde en Francia o el museo Whitney de arte americano con el arquitecto Hamilton Smith ahora es parte de la meta exiliado en Harvard da clases de la universidad junto a Gropius Marshall Breuer recibe en 1968 la medalla Thomas Jefferson por su contribución como arquitecto al bien común y la medalla de oro de la AIA American Institute of Architecture duele decirlo pero tenemos aún en pie el único edificio de Breuer en Latinoamérica está en nuestra Argentina en Playa Serena a 15 kilómetros de Mar del Plato no lo hemos cuidado el propietario a quien nadie ha obligado a hacerlo ni la comunidad ni las instituciones y hoy está en estado ruinoso hoy está declarado monumento histórico nacional ¿por qué no lo cuidamos? pongámoslo en valor esta es la historia del parador Aristón contada por Carlos Coire almorzábamos todos los días en un restaurante Carlos Pellegrini al 600 en esos momentos habíamos recibido con Catalano el encargo de una obra de modo que mientras comíamos no podíamos evitar hablar de ella quedando Breuer fuera de la conversación en un instante determinado al cruzar nuestras miradas con Catalano adivinamos que teníamos el mismo pensamiento y si lo invitáramos a Breuer a trabajar con nosotros en la obra se lo propusimos y aceptó encantado le explicamos el tema un parador para una playa de Mar del Plata destinado a confitería por la tarde y a Guad con pista de baile por la noche y que debía estar funcionando en cuatro meses se quedó mirando un punto fijo y luego desplegó una servilleta en la mesa y en ella dibujó un trébol del Aristón aclarando se necesitan entonces un gran perímetro para favorecer las visuales del mar durante el día y por otra parte lograr que de noche las miradas se dirijan a la pista de baile se hicieron muchísimas acciones notas en revistas pedido de firmas en Change.org más de 21.500 firmas conferencias y publicaciones en medios de prensa nacionales como Clarín la Nación página 12 el Mar Platense y tres páginas en el New York Times que fue posible porque al cumplirse los 100 años de la Bauhaus decidieron hacer un suplemento y conseguimos dedicar un amplio espacio al Parador Aristón pusieron su foto en media página y publicaron mis comentarios el Parador Aristón ocupó un sector en la exposición que se realizó en junio del 2018 en el Museo de Arte Decorativo de Buenos Aires y fue el comienzo de su gira mundial fueron muchas las acciones que realizamos para que se visualizara su estado ruinoso estas fotos pertenecen a una conferencia que dimos el lunes 9 de diciembre de 2019 denominada Identidad Patrimonial en Riesgo fue convocada en la icónica Casa sobre el Arroyo del arquitecto Amancio William y gracias a la gentileza de Magalí Marazo que actualmente está abriendo el pliego de licitaciones y presupuestados para asignarlo a la empresa constructora ayer le decía a Magalí Marazo que la tendríamos que llamar Magalí Potter por todo lo que ha conseguido en esta época de pandemia estas fueron las páginas del New York Times le dedicaron muchísima atención al parador no era dedicado el suplemento al parador era dedicado a la Bauhaus tuve un contacto bastante permanente con los periodistas y entendieron que esto no era posible la gente del exterior entiende lo que nosotros difícilmente entendamos se hicieron como digo muchísimas acciones y finalmente el 20 de noviembre del 2019 el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina declararon Monumento Histórico Nacional al parador Aristón por ley 12.665 quiero aclarar que la senadora era del PRO y en diputados era mayoría peronista ahora pasaré del parador Aristón al Palacio Belgrano quizás por esa inercia de ver que las cosas que uno desea y que son razonablemente justas y se actúa con perseverancia con mucha perseverancia se consiguen puse mi interés en el Palacio Belgrano a raíz de la difusión que se le dio a lo que hicimos con el parador Aristón me escribió Victoria Belgrano y luego de una larga e interesante conversación acordamos intentar salvarlo juntos está abandonado su triste destino de hace muchas décadas muy vandalizado e incendiado seguramente intencionadamente como lo fue también su obra Las hormigas luego Victoria me presentaría a su tío Marcos y entre tantos amigos que se fueron sumando lo hizo Matías Gigli gente valiosísima inteligente y con la mejor de las disposiciones ellos participan en esta conferencia y luego los podremos escuchar en septiembre de 2019 había puesto en mis blogs un relato lo más completo posible con datos y referencias sobre el Palacio Belgrano que a la fecha ha recibido unas 2.500 visitas estamos entre dos temas que en forma individual llamarían la atención pero juntos lo transforman en un hecho histórico arquitectónico relevante la obra y el arquitecto es un palacio ecléctico con algunos tics del centro y norte de Europa lo cual no sería extraño dado la formación de Joaquín Belgrano que se formó en la Escuela de Bozar de París se lo reconoce a la distancia ya que el edificio posee una espréndida torre y es sin duda una obra pionera del eclecticismo argentino que se nota entre otras cosas del renacimiento alemán está implantado en una zona de Buenos Aires donde los ascendientes de Joaquín y su familia política lo transformaron en un lugar especial creo que Marcos va a hablar de esto es allí en San Fernando donde decide hacer su casa familiar para darle una voz coral y que tuvieran participación los vecinos del barrio y gente que simpatizara con esta causa creamos la Asociación Amigos del Palacio Belgrano el palacio fue diseñado por este excelente arquitecto que fuera definido como uno de nuestros artistas más geniales en la revista técnica de arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos redactada por los reconocidos arquitectos Eduardo Le Monier y Bartolomé Raffer casi todos los arquitectos que acompañaron a Joaquín Belgrano en sus actividades están vinculados a los mejores edificios que existieron y muchos aún existen en diferentes ciudades de la Argentina de Le Monier son la sede social del Yacht Club argentino que se encuentra en uno de los espigones de la Darcena Norte en Puerto Madero el Palacio Anchorena hoy sede de la Nunciatura Apostólica y el Yacht Club de Rosario y varios por no decir todos los edificios de los hermanos Benzí y solo por mencionar algunas obras del arquitecto Alejandro Christopherson son el Café Tortoni el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez la Residencia Ushué o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Christopherson 12 años menor que Joaquín a quien conoció íntimamente ha trazado de él un retrato de singular relieve Belgrano decía era un erudito y un artista su premura su prematura muerte le impidió realizar obras de aliento para las cuales no le faltaba talento y preparación no estamos ante cualquier arquitecto sino que siguiendo la línea de su antecesor Manuel Belgrano Joaquín como sobrino bisnieto del prócer de la patria él mismo fue un prócer en su profesión muy joven en 1881 con 23 años presenta con éxito la tesis existida por la Facultad de Matemáticas mediante la resolución especial de 1877 su título fue el séptimo otorgado en la Argentina ese año fue nombrado secretario del Consejo de Obras Públicas y posteriormente se desempeñó como jefe de la sala de dibujo ingeniero de primera clase además de otros cargos en 1894 con 40 años fue nombrado primer inspector general de arquitectura cargo en el que continuó desempeñándose al crearse el Ministerio de Obras Públicas de la Nación es uno de los primeros profesores de la recién creada Facultad de Arquitectura ha realizado toda su carrera en muy pocos años ya que fallece en un viaje que realiza París en 1901 tenía solamente 46 años el 18 de marzo de 1886 con 32 años fue socio fundador de la primera Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires junto a arquitectos de renombre como Juan Busquiaso o Ernesto Bunge en 1895 fue uno de los tres consultores contratados para dar a conocer y explicar los planos presentados por el arquitecto Víctor Meano cuando ganó el concurso para realizar el actual Congreso Nacional lo acompañan en esa consultoría profesionales de la categoría profesional de Jacques Dunant y Juan Busquiaso recordemos que Busquiaso diseñó la avenida de Mayo realizó el mercado espineto el actual centro cultural de la Recoleta el pórtico del cementerio de la Recoleta y la residencia a la inmobiliaria entre tantas y tantas obras emblemáticas es en ese entorno que Joaquín entre sus 35 obras catalogadas diseña y construye el palacio que lleva su nombre por lo que no debiera llamarse Palacio Tamendi o Agilo Tamendi ante la falta de materiales de producción nacional el edificio fue construido con pizarra y vitro importados escaleras de mármol biselados de carral pisos de roble de eslabonia pisos venecianos de colores ocres y bordó que forma figuras con guardas perimetrales todos los baños contaban antes de los reiterados saqueos con artefactos importados a la izquierda vemos uno de los vitro y la chimenea original que fue totalmente sustraída aquí quería hacer un comentario vemos un paisaje de Amsterdam que por suerte permanece en buen estado de Delhi en las paredes lucían vitro franceses con figuras geométricas y reminiscencias medievales en el sector ubicado sobre la calle Belgrano estaban las caballerizas y la vivienda de los cuidadores donde había un molino de viento en la parte opuesta a la entrada Joaquín construyó una capilla de niñas simples que contenía un altar de mármol de carral los pasos del vía crucis y un antiguo confesionario de madera que tenía ya no varias cruces con la figura de Jesús en bronce su torre y sus techos de pizarra negra le otorgan un aspecto romántico el edificio es razonable llamarlo palacio el predio ocupa casi toda la manzana estos hermosos vitro que por suerte se conservan intactos y un órgano con teclas de martín en el primer piso se encuentra también un consultorio odontológico con un sillón profesional que data del año 1890 por lo que es de suponer que el consultorio siempre estuvo en el palacio el 6 de diciembre del 2017 se incendió parte de la estructura del palacio Tamendi el sereno que vigilaba el lugar declaró que se había metido gente y le habían prendido fuego le habían prendido fuego y también le prendieron fuego a las hormigas el predio partizado todavía conserva una gran variedad de plantas y frondosos árboles es nuestra responsabilidad poner en valor este palacio de quien realizara la iglesia de San Juan la iglesia de Santa Lucía el primer edificio del Banco Español varias bóvedas en el cementerio de la Recoleta numerosas viviendas particulares como la de Juan Blakier de Guillermo White de Rodríguez Larreta la casa principal de la estancia Leonardo Pereira hoy escuela Bucetich así como la escuela normal mixta el centro de desarrollo infantil y atención precoz en la provincia de Santa Fe y la escuela normal mixta de Mercedes entre muchas otras murió en París en 1901 estando aún en funciones como inspector general de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas fue un hombre de una cultura entuadísima poseía una de las más nutridas colecciones de libros de arquitectura existentes en el país con más de 5.000 títulos era considerado un erudito por sus pares el Palacio Belgrano merece un esfuerzo para ponerlo en valor como justo homenaje a su creador con este motivo hemos promocionado el Palacio a través de Change.org el 19 de septiembre del 2019 juntando las fechas unas 3.700 firmas el viernes 16 de octubre la Agencia de Administraciones de Bienes del Estado AVE y el municipio de San Fernando celebraron un convenio para que la comuna reciba la custodia del Palacio Belgrano en las páginas del digital en el diario digital de Zona Norte se lee que la idea del municipio es poder restaurarlo para que allí se realicen actividades culturales y educativas entre las premisas acordadas están la realización de obras estructurales respetando sus características y conservando el espacio verde el acuerdo fue firmado por el Intendente de San Fernando Juan Andriotti el presidente del AVE Martín Cosentino y su vicepresidente Juan Lebandi ante el diputado provincial Matías Mugue la directora de Estrígue Territorial Carolina Albano funcionarios y concejales es decir había muchos testigos lo que han dicho es un compromiso que debemos controlar que se cumpla y ya que estamos cerca de las elecciones podríamos considerarlas como promesas electorales esta es la penúltima foto que les muestro ya que la última será cuando esté puesto en valor las autoridades han dicho y todos escuchamos en los videos que colgaron en Instagram inmediatamente de la firma cito textualmente estamos dando en custodia esta belleza arquitectónica patrimonio cultural para que el municipio pueda restaurarlo escuché el intendente tuvo la voluntad de hacerse cargo para que todos puedan disfrutarlo y puedan desarrollarse actividades para la comunidad escuché y escuchamos en su parque en su parque de 5.000 metros cuadrados que podrán recuperar el casco de San Fernando y donde pueda haber proyectos educativos y culturales para toda nuestra ciudad hoy los recursos de los argentinos vuelven a ser de todos los argentinos escuché y escuchamos es muy importante que los bienes del Estado puedan ser administrados estratégicamente en función del bienestar de la comunidad escuché y escuchamos todos que pensamos que era fundamental recuperar un lugar que podía tener múltiples usos vinculados a la educación la cultura y el bienestar de la comunidad ya termino desde el 2016 el palacio es considerado patrimonio cultural y arquitectónico creo en todo lo que he leído y escuchado de la municipalidad de San Fernando pero dejo una inquietud como tengo 72 años espero que no pasen 54 años más ya que tengo muchos deseos de verlo hecho en realidad los políticos deben de dedicarse a resolver los problemas y volcarse a los ciudadanos evitando la especulación de cualquier tipo una democracia vigorosa lo es cuando tiene una sociedad poderosa que está atento y que controla desearía dejar aquí una propuesta que es comprometer a la sociedad de arquitectos a sus miembros y los que están escuchándonos a controlar activamente todo lo dicho por las autoridades municipales para que no sea una materia pendiente muchas gracias por la atención gracias gracias Hugo muy didáctica excelente la exposición bueno tomó el guante como autor presidente de la sociedad arquitectos y bueno vamos a contactarnos con las autoridades municipales para dar todo nuestro apoyo colaboración y difundir nuevas actividades con relación al avance de las obras de restauración creo que tenían también algo para agregar Victoria Belgrano y Marcos que están también en la sala Marcos quería contar un poco sobre Marcos estás con micrófono abierto bueno primero que nada sí decime no se te oía mal ahora bueno quería primero que nada agradecer por la invitación de la sociedad central arquitectos de zona norte a todos los presentes y a Matías Gigli y Susana Rossi por su generosa convocatoria esta charla me toca como orador hablarles del arquitecto Joaquín Belgrano pero bueno ya lo ha hecho lo ha hecho muy bien Hugo y ha contado con bastante detalle su trayectoria y por otro lado también está en Wikipedia bastante claro todo lo que lo que ha hecho pero bueno es el responsable y el constructor del Palacio Belgrano este palacio que nos convoca y a este Zoom y mi intención es referirme a Joaquín Belgrano no contando como decía su trayectoria que está bastante clara sino que a través del contexto entre el cual tuvo lugar esta realización y cuando digo contexto me estoy refiriendo a los cimientos bases fundaciones de esta propiedad pero más allá de lo que tiene que ver con lo exclusivamente constructivo existieron existen cimientos intangibles que intentaré compartir con ustedes porque son los eternos ignorados por quienes deciden y gobiernan Joaquín Belgrano eligió la zona norte y San Fernando en particular para llevar a cabo su proyecto porque sus cimientos sus raíces su ADN familiar estaban allí el general Manuel Belgrano y su hermano Carlos primera autoridad de San Fernando el constructor de su canal habían crecido y habían visitado toda su vida la quinta familiar o chacra familiar en Martínez es que inclusive después de muerto el padre lo recibió o lo heredó su viuda y hasta la adultez siguieron yendo hay cartas escritas de Manuel Belgrano desde la de la chacra de Martínez por otro lado estaban los villarinos antepasados de ambos padres de Joaquín habían sido primeros pobladores de San Fernando y su abuelo Demetrio Villarino también autoridad de San Fernando en 1833 así como su abuela materna era hermana de Bernabé Márquez nada menos notable hombre repúblico y autoridad de San Isidro por último una referencia a la chacra de los Márquez que todavía existe una construcción muy precaria y en muy mal estado en la estación Bulon famosa en tiempos de las invasiones inglesas ya que se trató de un hito histórico del que los antepasados de Joaquín Belgrano habían sido protagonistas prácticamente todos los que participamos en esta charla estamos ligados a la zona norte y tenemos nuestras historias cada una la suya las cuales inevitablemente nos condicionan e influyen en nuestras decisiones profesionales y particulares no dudo de que uno de ustedes cualquiera de ustedes podría estar en este momento contando la suya y sin duda los haría más valorables por quienes los escuchamos fue así como la historia de Joaquín influyó decisivamente en el diseño de su casa la cual además de ejecutarla cimentándola en bases constructivas extremadamente sólidas y nobles lo hizo basándose también en sus vivencias y las de sus antepasados y antecesores en general vecinos de San Fernando también un párrafo aparte para su condición de arquitecto graduado en Francia de lo cual ya habló también Kikovsky que sin duda fue decisiva en su influencia estética y de estilo lamentablemente la supervivencia del Palacio Belgrano es una excepción ya que en San Fernando nada más que en San Fernando hemos relevado un número superior a cien quintas palacetes casonas y palacios que ya no existen que a pesar de sus sólidos cimientos constructivos no sobrevivieron el gran problema y lo que provocó sus desapariciones en gran medida es que se ignoran los cimientos intangibles que en definitiva son indivisibles de los tangibles tomándolos como un todo al que jamás debemos particionar o parcializar caprichosa y desaprensivamente lo tangible o intangible en lo que es patrimonio son inseparables y esto es lo que tenemos que analizar cuando bueno defendemos como en este caso el Palacio Belgrano ¿no? ¿por qué no hacer un paralelo entre el Palacio Belgrano y la Argentina tan castigada también y sin embargo en pie gracias a sus maravillosos cimientos salvar al Palacio Belgrano es una de las tantas formas de salvar a nuestro país y su historia su patrimonio lo he hecho con tanto amor por quienes nos precedieron se lo debemos a ellos que duda cabe no puedo evitar pensar en la palabra patrimonio y esta propiedad es un maravilloso caso testigo patrimonio decía es silónimo de esta historia de la que venimos hablando pero no como pasado olvidado enmohecido o peor muerto como tantas quintas que nombrábamos recién sino más vivo que nunca el Palacio Belgrano como no es gente a la que tenemos que respetar y honrar como corresponde este maravilloso exponente de su época además de ser la obra arquitectónica de uno de los más notables arquitectos de su generación es un insoslayable ejemplo del gran país que fuimos y tenemos el deber de volver a ser testigo privilegiado de tiempos de bonanza y progreso se trata de un edificio que cada uno de nosotros debe desde el lugar que nos toca tenemos la obligación debemos defender y contribuir a su recuperación y puesta en valor como un ejemplo de lo que los argentinos podemos lograr si nos unimos y nos comprometemos desde ya con causas como esta y tantas otras que hacen a la identidad individual de cada ciudadano y sobre todo a la innegociable identidad general y sentido de pertenencia que nos debemos como país y a través de la cual haremos de este nuestro mundo un lugar mejor para nuestros hijos gracias muchas gracias Marcos coincido totalmente con lo que has dicho y creo que tenemos que trabajar en ese sentido porque en la zona norte nosotros argentinos somos jóvenes pero de todas maneras creo que hay hay patrimonio no solo cultural sino también arquitectónico que se debe preservar Victoria no sé si quería agregar algo el micrófono Victoria el micrófono no quería interrumpir por eso lo tenía apagado decía que gracias 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 por este espacio gracias Hugo porque me emocionaste hoy la verdad que contado así todo junto todo lo que venimos haciendo y tu cruzada anterior es 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 otra impotencia más que siento como argentina cuando cuando te preguntó el presidente del consejo deliberante aquello de que que nos llama que interés tenemos en esto es 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 chocante porque a veces yo yo estoy pensando que esto es lo último que voy a hacer yo ya estoy como tantos argentinos pensando en irme a vivir una vida plena a un país que me lo permita entonces de repente como dice Hugo y lo repetimos siempre y yo ya me hice eco y carne mientras cada argentino haga una cosa una que elija una que tenga un propósito con alguna que pueda hacer un aporte al bien común de este país seríamos definitivamente otro país esto de permanentemente quejarnos dejar en el otro en las autoridades los cambios que nunca vemos de repente dijimos ¿por qué no? somos argentinos esto es nuestro el patrimonio es de todos somos coyunturales de un presente y tenemos que trabajar para las generaciones que vienen nos toca es una obligación de la historia no podemos permitir que pasen estas cosas el tiempo pasa no se puede parar el deterioro existe en el 2017 tenemos una casa con un incendio que comenzó en una tercera planta perfectamente se podría haber protegido por lo menos detenido el deterioro que es un término que usan los patrimonialistas cuando hablan de restauración como para por lo menos no avanzar en un proceso de restauración que además va a ser cada vez más caro entonces ahí un poco adivinamos cuáles son las intenciones finales porque realmente si no se quisiera llevar un abandono tal este edificio que no le quede otra a las autoridades que demolerlo todo lo indica parecería que sí entonces estuvimos estamos estudiando mucho el tema estuvimos analizando incluso informes compilados mundiales que ha organizado muy 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 completos la UNESCO respecto de no solamente edificios patrimoniales históricos sino también ciudades patrimoniales y que como qué cosas tuvieron en común para ser exitosos todos estos casos tan diversos de bienes patrimoniales tan diversos de tan países tan diferentes como Alemania o Perú este compendio la verdad que es muy rico enseña muchísimo y nosotros medio que nos paramos ahí para entender cómo acercarnos Hugo contó que formamos esta asociación de amigos del Palacio Belgrano inicialmente fue una invitación que les hicimos a los vecinos que sabemos que tienen una cruzada con el Palacio anterior a nosotros por supuesto de años y entendimos que esto lo que necesitaba sobre todo era un compromiso real no vecinos juntando firmas realmente hacer un compromiso algún tipo y entonces y la unión hace la fuerza definitivamente algunos están con nosotros otros entendieron que podían seguir con un expediente que tienen hace años que bueno por diversas razones del municipio nos dicen que no tiene mucho peso por cómo está construido que por ahí no iba a ser el tema entonces la segunda parte fue identificar quiénes son los entes competentes y a quién tenemos que ir a hablar por este tema quién es el dueño de la pelota quiénes tenían injerencia entendimos que municipio no estado sí así que lo primero que hicimos antes de hablar con el estado es hablar con la Comisión Nacional de Monumentos aquí en el año pasado la administración anterior a cargo de Ramón Lanús en AVE requirió como es obligación a la Comisión de Monumentos una auditoría del palacio para que explicara si tenía valor histórico si estaba en peligro de demolición los lineamientos de intervención en el caso de una restauración y así se armó una licitación bastante feroz tuvimos comunicación con el expresidente de AVE para hablar bastante sobre este tema y él nos explicaba que no él entiende y reconoce que no era el proyecto más feliz pero era el posible dada la economía el presupuesto que tenía AVE en ese momento así las cosas enajenaron este bien poniendo a disposición los terrenos por la obligación de mantener se ampararon en la figura de bien real de propiedad creo que veo bien que es mantener la nuda propiedad y solamente entonces yo ahí estaba furiosa porque decía se va a convertir el palacio Belgrano en un lo que yo llamo un consultorio de médico de Belgrano R estas casas que terminan siendo una fachadita encajonada por dentro lleno de gabinetes con durlock y era como inconcebible pero me dice pero de la única manera liberamos a terceros que se ocupen de les damos estos terrenos a cambio de que pongan en valor un palacio un palacio que va a costar un par de millones de dólares restaurar y un predio que no podés construir más de 11 metros con lo cual como desarrollo inmobiliario no era muy tentador ¿no? sobre todo la verdad que no había mucha ganancia al respecto y encima se perdió la selección y la licitación quedó parada lo que nos llama la atención hoy como bien Hugo también contaba esta noticia en principio increíble y que tiene que ver prendo la luz está cayendo la noche espero ahí se me ve mejor buenas tardes como decía bien Hugo de esta licitación ahora con este convenio que se hizo que lo debo corregir a Matías porque yo estoy hablando con el director general administrativo de AVE y él me lo adelantó yo ya lo sabía de antes antes que salía de la prensa pero como son estas cosas necesitábamos verlo para creerlo lo que le da no es una concesión le da una custodia la intención de la municipalidad es que le den una concesión en eso están pero en principio es una custodia custodia que gestionamos nosotros a través de una gran gestión que hicimos tratando de mostrar incluso tenemos vecinos que filman la casa entonces dimos ese material con pruebas certeras de las instrucciones diarias que recibe ese palacio esto fue arrastrando un montón de cosas y estábamos en un proceso bastante interesante AVE quería comprometerse con un permiso de uso precario le interesaba el concurso de ideas sobre todo de la sociedad central arquitecto creemos que es el proyecto más virtuoso de todos la mejor manera de encarar este tema con una casa abandonada más de 100 años con un estilo arquitectónico muy específico y al mismo tiempo bastante de los estilos yo para que entiendan ustedes van a decir y ella a qué se dedica bueno yo vengo de una línea de arquitectos desde Joaquín para abajo y cometí el pecado mortal de graduarme en diseño gráfico así que soy directora de marca de una casa palacio en Sevilla que viene de cuatro años de una enorme restauración con un enorme presupuesto y convocando el placer de estar en Europa poder convocar a expertos que están a un tren de distancia de cualquier país en cada uno de los estilos que componen esta casa que iban desde el neo nazarí neo mudéjar regionalista plateresco cada rincón era una intervención multidisciplinar cuando conocí el palacio Belgrano dije esto es facilísimo son líneas neogóticas esto es una cosa neoclásica que en el fondo dentro de lo que yo venía de la experiencia que venía teniendo dije es posible esto es es abordable no es muy complicada la restauración no creo que lo sea me comuniqué con el estudio de arquitectos que trabaja con nosotros de Argentina Mario Conío que en paz descanse y de España Francisco González de Canales que fue quien restauró el parque María Luisa y tantas otras cosas es una eminencia en arquitectura histórica yo le mandé una foto del palacio lo primero que hice antes de comunicarme con vos primero quería saber si la casa de mi tatarabuelo yo la quería porque era de mi tatarabuelo o realmente tenía valor entonces sin decirle le mandé esta foto y le dije ¿qué le parece don Paco esta propiedad? ¿qué opinión tiene? ¿está en peligro de demolición? no sabemos qué va a pasar esto hace un par de meses y me contestó una carilla un mail así de largo diciéndome que primero bueno vengo de estar con él tres meses en Sevilla él no sabía él me dice ¿cómo no atécabo? ¿vos sos belgrano? ¿vos descendés Joaquín Belgrano? el gran arquitecto tan súbitamente en París y yo me quedé congelada y ahí me entero que en Europa cuando se estudia el historicismo ecléctico en Argentina se estudia la figura de Joaquín en los foros de las universidades europeas desde lo viene haciendo me nombró alguna seguramente ustedes las conocerán la verdad que ahí yo me pierdo un poco pero me dijo una cantidad de cosas que ahí comencé entonces a ponerme en serio a estudiar bien qué había pasado con todo me comuniqué con Hugo y lo inmediato después bueno la sociedad central de arquitectos Joaquín fue su fundador y que nos cuenten ellos también qué opinaban sobre el tema todo coincidió fue un dominó hay gente maravillosa y eso también entusiasma en una coyuntura de una argentina que nos tiene a todos tirados por el piso todo sale mal no hay un paso para adelante estamos en cuarentenados entonces de repente esto por alguna razón fue como un pulmón y unas ganas de participar y un entusiasmo que se empezó a hacer contagioso porque la verdad que tiene todos para ganar y encima estamos en el año belgraniano era como todo todo muy propicioso tenemos algunos contactos con alguna gente muy importante algunos arquitectos de primer nivel que desde New York nos están hablando y tirando ideas pero por ahora quieren permanecer en el anonimato porque desconfían mucho de los gobiernos nacionales y en realidad me invitaron a huir pero no acá están dos meses después logramos que por lo menos se firme este compromiso entre el estado que es el dueño y el municipio que es el que tiene el enclave de este sitio histórico lo que sería interesante y es lo que nos preocupa es que todos los estudios que estuvimos analizando sobre todo el compendio de la UNESCO es esto de que una de las amenazas que tienen los edificios dentro de los que están la degradación la inutilización la pauperización del espacio público el alto flujo de transporte los riesgos naturales o políticos que pesan sobre estos sitios inscritos la fiscalidad la financiación la integración de infraestructuras y redes la preservación de la integridad y autenticidad del valor universal excepcional del bien de todo esto lo que a mí más me preocupa como yo protejo el valor histórico es el tema de la descalificación y el desconocimiento de los valores patrimoniales así como nosotros estamos haciendo una tarea de difusión de la historia real de este palacio que por alguna falta de conocimiento algunos historiadores locales empezamos justamente corrigiendo algunos detalles porque ya llegaba un estado de locura que había gente que decía que el profesor Manuel Belgrano tomó el té en esa casa había un tema de generaciones de diferencia entonces acá tenemos a Marcos que como genealogista que es purista estaba como sacado y con muchas ganas de contar la historia real de la casa pero así como queremos difundir la historia real desde el punto de vista de la conservación del bien la necesidad de poner en valor la historia de esta casa que creemos que se quiere decir que es una casa bonita abandonada que funcionó como asilo y eso en la atención pública no genera lo mismo que decir que esa fue la casa del famoso arquitecto Joaquín Belgrano bisnieto de Gera Belgrano último solar de la familia que está en territorios recibidos por Carlos Belgrano fundador de San Fernando claramente la atención no es la misma entonces sería más difícil para las autoridades no hacer las cosas bien entonces así como es importante que nosotros digamos la historia que es la real también se analiza en UNESCO y lo dice bien claramente dice en sentido contrario el conocimiento puede ser sobreexplotado y manipulado con fines de comunicación o argumentos comerciales vaciados de su contenido pierde entonces su papel de herramienta para la comprensión de un contexto la decisión e incluso para la producción de normas y reglamentos este punto me parece muy importante porque en este convenio que se firmó venimos hablando como ya les digo con la comisión de monumentos y con AVE el ministerio de cultura el instituto belgraneano que nos apoya desde el día uno pero sobre todo con este convenio y toda la comunicación y la difusión que han dado a conocer sobre este convenio en ningún momento curiosamente mencionan nada sobre la licitación que desencadenó todo el clamor popular del año pasado ¿por qué no? ¿no vamos para atrás con todo? fueron para atrás con el Club EcoSol de los cinco bienes patrimoniales que enajenó Ramón Lannus el año pasado ya fueron para atrás con dos los siete mil metros cuadrados de acá de Vicente López que pertenecían a la Armada y el Club EcoSol que era la casa de los Milberg abrazo vecinal bueno lograron que fueran para atrás se llenaba la boca hablando justamente en contra de la gestión anterior que todo lo vendía todo lo convertía en un negocio inmobiliario curiosamente y nos preocupa no se menciona nada sobre esta licitación que hasta donde sabemos está en un cajoncito no la rompieron no se terminó sé de qué se trata la licitación yo la tengo y no es muy feliz y queremos saber nos gustaría saber de qué se trata exactamente el convenio que firmaron según lo que me dice el director de AVE es custodia empieza con un uso y la intención es una concesión pero la intención parte de la municipalidad estamos a la altura de un edificio que constituye como dijo también Marcos la historia de San Fernando y con esa la historia nuestra todos los edificios históricos de esta enverdadura construyen el paisaje urbano de lo que somos si dejan de estar dejamos de ser lo que somos abrimos la puerta de casa y no sabemos dónde vivimos es la protección de estos edificios lo que genera una atracción turística o sea además como si esto fuera poco todos los valores que pueden agregarse a la protección de estos edificios entonces queremos ver qué se hace qué tipo de proyecto qué calidad de proyecto la comisión de monumentos va a estar creemos muy atrás de esto queremos saber seguramente va a tener mucho interés en que se respeten los lineamientos de intervención que ya planteó hace un año porque no es cuestión de pintar hacer una limpieza de obra sacar todo el derrumbe interno hacer un sobretecho pintar un durlo con cartel obra gestión tal que ya no importa ni cuál porque esto va a trascender estamos hablando de una casa de fines del siglo XIX que nadie o sea que esto no es la culpa de nadie o es la culpa de todos 100 años de abandono nadie tiene la culpa todos tienen la culpa todos somos responsables incluso los argentinos que no estuvimos presionando a nuestras autoridades para que se hagan cargo ¿qué van a hacer? estamos acá somos muchos juntamos a muchos expertos ustedes también los convocamos hoy ahora necesitamos un montón de trabajo para adelante para hacer un master plan nosotros estamos con la idea de un centro cultural pero es una idea de una envergadura ¿por qué no? la utopía que no decía Galeano ¿quién decía Hugo? queda dos pasos para atrás bueno caminando dos pasos caminando diez pasos en la utopía de un centro cultural que sea Farnson a Norte integrar un corredor cultural con Tigre y con Becker programas de integración con centros culturales del mundo ofertas de calidad académica para chicos y programas también de becas y todo lo que viene con la vida pospandemia de proyectos empresariales que puedan acercar a la comunidad de manera real educación real que le dé herramientas para un futuro de de categoría mundial vamos por eso pero quizás caminando 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 buscando esa utopía lleguemos a un punto intermedio incluso más más vigoroso más virtuoso y de más largo plazo y autosustentable que lo que se plantee ahora queremos ver muchas gracias bueno gracias Victoria no sé si alguien quiere agregar algo algún comentario creo que ha sido todo muy muy claro muy preciso y bueno nos ponemos como sociedad arquitecta de la zona norte una entidad sin fines de lucro a disposición de ustedes para seguir con este tema yo ya copié el link para supongo que es para firmar el petitorio para salvarlo creo que es así ¿no es cierto? lo puse mientras hablaba Hugo si pueden por favor cada firma suban bueno lo vamos a reenviar por whatsapp a todos los contactos y por mail también y bueno estamos en contacto a través de Matías y con Hugo en Madrid y vamos a seguir porque a mí también me interesa creo que como decía recién la poca historia que podemos tener en la zona norte bueno tenemos que salvar lo que lo que queda y lo que nos están dejando antes que que hagan los grandes negocios inmobiliarios como pretenden hacer sabemos perdón ¿sabés qué? te cuento esto Carlos tenemos un listado que tenemos un listado de más de 100 palacetes y residencias de estilo que han sido demolidas a lo largo de la historia en San Fernando sí seguro uno se puede imaginar cómo era el paisaje urbano ¿no? no hoy no se lo puede imaginar no, nada que ver no, no, no creo que en la municipal hay algunas fotos de los años 30 o por ahí donde ahí empiezo a ver fotos antes era nada sí ni siquiera casa criolla sí nada que ver sí ¿me permitís Carlos un segundito? no sé Hugo querés cerrar con querés cerrar estamos con Matías en la cátedra donde él está en la facultad que estaban hablando del tema del patrimonio y surgió un tema muy interesante porque decían el parador Aristón está en un en un predio privado el palacio belgrano no, está en uno público ¿por qué obligar a alguien a que cuide a que cuide algo que es de todos? por supuesto hay respuestas fáciles para eso del tipo que las instituciones del Estado pueden pueden estropiar pueden otorgar terrenos en compensación pueden hacer muchísimas cosas pero toda la gente que está alrededor de estos edificios que son demolidos cuando viajan a otro país puedo referirme a Europa que es donde vivo y donde lo veo no van a los barrios miedos no van a las urbes fuera de los centros históricos no van ahí no sacan fotos de todos los de los lugares alrededor de París van a los cascos y por qué valoran tanto eso cuando el único edificio en Latinoamérica está acá en el rollo o este palacio belgrano que lleva décadas en un estado de abandono total pero yo me pregunto si no es parte de una educación de poder tomar esto como valores propios parece como que no fueran propios y en definitiva yo pensaba cuando el otro día el señor este de la municipalidad me dijo ¿qué haces acá pibe con esto? bueno lo de pibe estuvo bien pero ¿qué haces acá? yo me quedé pensando ¿qué hace él ahí? ¿qué hace él ahí? yo como argentino tengo una parte tengo la obligación de reclamarle que vele por nuestro patrimonio si él está ahí tiene que hacerlo si no lo sabe hacer o no lo puede hacer se tiene que ir tiene que haber gente capaz de poder proteger esas cosas de poder proteger nuestro patrimonio eso es una obligación ahora como eso se consigue con educación yo creo que lo que tenemos que hacer y lo pido a todos es poderlo difundir lo de las firmas es importante porque los políticos cuando ven que hay muchas firmas ven votos no ven voluntad ven votos y ya este tema lo firmaron 200 pero este otro lo firmaron con el parador que lo firmaron 25.000 ya les importaba mucho más de todo lo que podamos hacer al respecto creo que estaría muy bien muy bien no sé si alguien quiere agregar algo más los participantes bueno agradezco mucho tanto a Hugo que desde Madrid tiene un paródromo muy claro a lo largo de la historia de mi patrimonio arquitectónico a Victoria y a Marcos muchas gracias y bueno me comprometo en nombre de la sociedad de trabajar en conjunto nos vamos a contactar a través de Matías y vamos a insistir para que eso yo creo que tiene que pasar personalmente pienso que debería pasar al patrimonio al dominio público de San Fernando el dominio público la diferencia del dominio privado del municipio implica que no se puede vender si no es a través de una ley provincial si pasara al dominio privado bueno tal vez viene un intendente el día de mañana que quiera hacer negocio inmobiliario bueno estaríamos en problemas pero creo que insistir en eso creo que sería muy importante y bueno tratar de ver la asociación de amigos del Palacio Vendrano si después les pueden pasar los datos sería bueno como para trabajar todos en conjunto no sé si alguien quiere agregar algo más cerramos entonces muchas gracias a todos los que participaron gracias a los disertantes para mí fue excelente buenas tardes para todos bueno hasta luego hasta luego gracias muchísimas gracias a todos ahí les dejo el email para cualquiera que quiera comunicarse y colaborar de la manera que sea muchas gracias a todos excelente gracias hasta luego gracias hasta luego buenas tardes gracias gracias muy bueno muy interesante gracias saludos adiós saludos chau muchas gracias muy lindo muy interesante paz gracias ¡ggardos! chau chau jaj chau 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 jaj chau Gracias.